... ¿Qué edad tenías? Eh... 13 o 14 años Claro, pero 12 En la actualidad, si algún vecino se quiere enterar ¿Quiere denunciar a un padre por el otro? Es que... Es que el problema con los tipos ha cambiado Acá es que no podemos educar ¿Y a qué te vino bien? Pasar frío y tocar a la chica ¿Y dormir dos horas? ¿A qué te vino bien? Su frase era Si tienes fuerza para ir a la fiesta Tienes fuerza para ir a trabajar Claro Cuando era mi padre con 34 años Me dice ¿Cómo te fuiste anoche? Estaba otra mañana fuerte Y te fuiste a trabajar a las 9 Y yo le digo Si tengo fuerza para irme a trabajar Tengo fuerza para irme a la fiesta La distra la fiesta, claro que sí Mi padre me decía Si tienes fuerza Pues bueno Yo lo he estado viendo Me he salido Ya está trimiendo la conferencia De Pedro García Aguado El hermano mayor De la tele Y ha estado comentando cosas muy interesantes Para cómo tratar con Nuestros hijos En mi caso no Porque yo trato con los hijos De la becaria Pero Quieras que no Cierta Figura paterna En cierto sentido Autoritaria O más de apoyo Hacia mi pareja Debo de tener Y si hablo así de fin Es porque Como no está En una conferencia de estas Se te pega cierto lenguaje Usado Al menos unos minutos ¿No? Me gustaría saber El tema de Ya sabéis que en el canal Pues Estamos tratando el tema De juegos de miniaturas De También porque nos gustan Los videojuegos Los cómics El cine Me gustaría saber Cómo es vuestra relación Con Vuestros hijos Con el tema de Los hobbies Los juegos Si participan En vuestro hobby Que son las miniaturas En el E-modelismo Si Lo veis necesario Si os gustaría Incluso de no De no ser así Si os gustaría Que lo Me compartieran Qué trucos usáis Cómo lo hacéis Oye Pues yo a mi hijo Le compré Un ejército De Warhammer Para que juegue conmigo O yo le enseñé A jugar Y poco a poco Él se lo compra Con sus ahorros O yo le ayudo O yo le enseño Porque claro Tenemos el peligro De que si se lo compramos Nosotros Se canse Y diga Este ya no Quiero jugarlo Y tal Cuando digo de Warhammer Es por lo que Hemos empezado La mayoría De nosotros Los que tenemos Cierta Veteranía Dentro del hobby Pero yo considero Que es un Tema interesante Para debatirlo Y al menos Que compartamos Experiencias Tanto aquí En el canal Como en el grupo De Facebook Somos fans De Warhammer Es un tema Bastante interesante Porque muchos De vosotros De nuestros Suscriptores Sabemos Que tenéis hijos Y de hecho Lo compartís con nosotros Vuestras dudas Sobre todo Preguntándonos Qué juego Comprar Para jugar Con ellos ¿No? Oye ¿El Zombicide Le molará? Hombre ¿A qué niño No le gustan los zombies? O sea Eso es un hecho ¿No? Oye Pues no A lo mejor Es mejor Por su edad Que pruebes Con el Super Dungeon Explorer ¿No? Porque son las miniaturas Más amigables ¿No? Al menos Para la mente De un niño Si es menor De 8 años ¿No? Según como lo veas ¿No? Yo creo que es un tema Interesante Y guay Y bueno Me parece curioso Así que la pregunta Está lanzada Compartís el hobby Con vuestros hijos Y de hacerlo ¿Cómo lo hacéis? ¿Y si no lo hacéis ¿Os gustaría Hacerlo? ¿Eh? ¿Egor Gamers? Bueno Lo he dicho Ya no me enrollo más Porque tengo que volver Que ya estaba En el tema de las preguntas Y bueno Pues ya sabéis Dadle a me gusta Al vídeo Compartidlo con vuestros amigos Si tienen hijos O no Y tal Y os gustaría Que preguntar Que respondieran A esta pregunta En el canal Ya sabéis La lista de producción De sorteos Tenemos un montón De juegos De mesa Como el Conan O el Hero West ¿Quién de nosotros No ha crecido Con el Hero West? Pues eh Ahí con Vuestro hijo Ahí a darle Y bueno Y la lista de producción De tutoriales Que ya sabéis Que tengo que decir esto Porque es el spam Y yo creo que es un tema Muy interesante Muy bonito Y sobre todo Compartidlo con La comunidad Que estamos creando Muchas gracias Por vernos Y bueno Se unió Gamers Bye See you Subtitulado con CC por Antarctica Films Argentina